Música 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! El Valle del Corja vuelve a hacerse presente esta mañana con la danza de Iguetite a cargo de el Valle del Corja de Baile Secundario del Colegio Sorrosa Lavalil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tercera danza peruana recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.